Bienvenidos a este nuevo vídeo, mi gente, vamos a iniciar con las noticias, las informaciones más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. El día de hoy se sintió que se le derrumba el gobierno a Luis Abinader según el PLD. Ahora bien, no se entiende por qué estas personas que son el Chapo Guzmán, pero en la República Dominicana, bueno, supuestamente son, o sea, los capos grandes, por qué nadie lo había apresado? O es que no se había enterado la DNCD, incluso el nuevo director de ahora, pero el PLD negó que este supuesto capo perteneciera a su partido y también ustedes saben que este hombre que está caliente, está frío, pero caliente a la vez. Mickey López de La Vega niega vínculos directos de droga, de lavado, de todo lo malo. Dice que su relación fue mera comercial, fue pura comercial nada más, vender, comprar, etcétera, pero no de que supuestamente droga, no, si no, ustedes saben que no lo van a negar, pero aquí vemos nosotros, quiero iniciar con este mensaje a todos los que me ven. Aquí vemos nosotros que en la República Dominicana no hay bendecidos. Aquí nosotros miramos, nos convencemos de que es imposible una persona tener miles de millones de pesos o de dólares. en un país tan pobre como el nuestro, a menos que haya estudiado para científico, esté en la NASA, eso es otra cosa. Pero todo aquel que tiene miles de millones o que pasa de 800 millones, ya sabemos cómo lo consigue. No es que fulano es mejor que yo, no, porque nosotros, habíamos muchos dominicanos que estamos luchando para salir adelante. Pero curiosamente, no salimos así de esa manera. Curiosamente, nosotros, se nos complica a nosotros. Pero Miqui López, Miqui López es un hombre, es el Elon Musk de la República Dominicana. Así solamente se puede, o el Bill Gates, pero Dominicana. Aunque es una comparación, ofende a Bill Gates, un hombre estudiado, un hombre... Pero Miqui López no se sabe de dónde ha obtenido tanto dinero. Sería cuestión de investigarlo, pero bueno, ustedes saben que no se puede pedir tanto la vida. Dirían la justicia. Miqui López dice su relación con diputado del PRM, Miguel Gutiérrez, fue comercial. Miguel Alturo, mejor conocido como Miqui López, dueño de La Vega, casi mente, quien el año pasado fue señalado de ser cabecilla de una red de lavado de activos, se refirió hoy sobre el diputado Miguel Gutiérrez, apresado en Miami, por supuesto, tráfico de drogas. En declaraciones en el programa radial El Sol de la Tarde, Miqui López precisó que su relación con el regidor Gutiérrez fue comercial, que inició en el año 2010, basado en compra de facturas para diversas constructoras en Santiago, y precisó que no tiene vínculo familiar con él, con el diputado. Oye, un diputado, pero ustedes van a ver la buena ahorita. Vienen cosas buenas. Esto es un caso sumamente importante, porque es necesario, se presume que el PRM entregó al diputado Miguel Gutiérrez. Eso es algo, una bombita que está subiendo, que supuestamente este hombre ya sabía que iba a caer preso, pero fue sacrificado, o venían a buscarlo en extradición, o lo iban a apresar allá. Esas son teorías que se están manejando, y solamente Estados Unidos, quien tiene todas las evidencias, sabe qué es lo que está pasando, y cómo pasaron las cosas. Hubo una factura que él no despachó, oigan, que no despachó a una compañía. Al no despachar esa factura, me acercó a la compañía de él, y le digo, ven acá, esta gente no reconoce la factura, porque tú no le has despachado el agregado. Explica Miqui López, quien dice que luego precedieron a hacer muchos negocios de compras y ventas. Entonces, me filma un pagaré notarial en el año 2012, cuando yo quiero mi crédito, se va para los Estados Unidos, viene, le cobro el crédito, vía judicial, y le hacemos unas hipotecas judiciales, a unos apartamentos isolares, que él tiene en Santiago. Él no reconoce el valor total, ni la negociación, narró Miqui López. Explica que luego que el diputado, se querellara en su contra, por supuesta filma falsa, en uno de los certificados, en el año 2015, el Ministerio Público, archivó el proceso. Más tarde, en el 2019, el Instituto Nacional de Ciencia Forense, Inacid, ratificó que el pagaré notarial, es legítimo. Oigan, oigan, cómo es que se manejan, estos supuestos empresarios, supuestos prósperos. Aquí miramos, cómo uno tumba al otro, y el otro tumba al otro. Ya ustedes pueden saber, si esto es bueno, en cuestión de Miguel Gutiérrez, porque Miqui López, hasta este momento, no hay una orden, pero, obviamente, que tarde, que temprano caen todos. Esto millonario, millonario espumoso, yo le llamaría, sí, porque son espumosos, porque no tienen un cimiento, no tienen una gran empresa, no heredaron miles de millones, como lo heredó Luis Abinader, o sea, no son dueño del Banco Central, no son dueños del Popular, entonces, ¿cómo se entiende? Pero, diputado detenido por el narcotráfico en Miami, fue el más votado de Santiago, en este, bueno, en las lesiones del 2020. Aquí vemos nosotros, como este hombre, fue uno de los más votados. ¡Ay, Dios mío! De hecho, tiene una cara como, de perro hambriento, de pocos amigos. Entonces, el día de hoy, lo vimos con una cara, como un cachorrito. Sí, vamos a ver a la jueza, a continuación, para que ustedes vean, qué se dice de este hombre, en los Estados Unidos. Diputado detenido por el narcotráfico, posee inversiones, superiores a los 1.500 millones, en Estados Unidos. ¿Ustedes entendieron? No, no, como que no se entiende, porque cuando yo veo un título así, que es un dominicano, que no es, eh, ningún, científico, que no fue que inventó, que inventó, que el pollo crezca un poquito más, y ya con eso es un invento, porque son, eso es un cosa científica. O sea, este hombre no inventó nada. Y el muy, muy tonto, va a los Estados Unidos, a invertir, 1.5 millones de dólares. No peso, no dólares. Entonces, cuando los Estados Unidos se dan cuenta, ¿qué pasó? Miren ahí lo que pasó ahora. Ese dinerito, esos chelitos, se los va a quedar a Estados Unidos, lo más probable. Sí, pero, también, déjeme decirle algo. esta trama, está muy bien planeada. Y, este hombre, que está en Colombia, que es muy probable, no caiga preso, tan siquiera, César Emilio Peralta, este hombre está cantando. Y vienen más aprehensiones, se presumen más aprehensiones. Pero ellos no sueltan, ah, que fulano va a caer preso, no, que usted no pertenece a la DEA, ni nada de eso, cállese. Ah, no, que este va a caer preso, cállese. Usted tiene el expediente en la mano, no, entonces cállese. Ah, no, pero que fulano va a caer preso. No se puede tomar, esa clase de, de tema ligera, decir, no, que vamos a meter preso. No, ya sabemos quién es un ladrón en la República Dominicana, pero estos capos, tapado, hay que dejarle chance a los Estados Unidos, de que ellos con pruebas, con expediente y todo, lo metan preso. Pero miren esto, el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Miguel Gutiérrez, arrestado la madrugada de este martes, por agentes antinalcóticos, antinalcóticos, en Miami, posee inversiones cercanas, a los 100 millones de pesos, en Estados Unidos. Oigan esto, y en la República Dominicana, oigan, 1.5 millones, no 1.500 millones, ahí digo, yo poniendo de más, lo van a meter preso con eso, más todavía. Solo en territorio estadounidense, Gutiérrez es, inversionista de la compañía, Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, con acciones, que lo superan, 1.500.000 dólares, es decir, casi 100 millones de pesos, solamente en Estados Unidos, una inversioncita. El legislador posee fuertes inversiones, en al menos cinco empresas importantes, una erradicada en los Estados Unidos, y las restantes en el país caribeño. Según las agencias estadounidenses, Administración del Control de Droga, la DEA y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, el legislador maneja acciones superiores, a los 92 millones de pesos. Las informaciones que maneja la agencia, que dispusieron su arresto, el diputado del PRM, participa en las empresas inmobiliarias, la Hacienda SRL, donde figura como accionista, con 4.5 millones de pesos, constructor a Gutiérrez Díaz SRL, con 800.000 pesos, GD Hipotecas y Pagarés SRL, con 820.000 pesos, y Migudi Inversiones, donde figura con inversión de 800.000 pesos. El legislador indica que anualmente, por esas inversiones, recibe alrededor de 18.3 millones de pesos, o sea, 18 millones con 300.000 pesos. Recibe este hombre al año, que con eso él se puede sentar tranquilo, y uno vive, con eso uno vive, ¿Usted me entiende? Sí, con 18 millones al año. Bien, si fuera honrado, los datos están contenidos, su primera declaración jurada, de bienes que realizó el año pasado, tras ser electo como diputado, del partido revolucionario moderno, por Santiago. En ese mismo documento, también se evidencian, bienes inmuebles, la mayoría de ellos, a nombre de su esposa, y compañías. Entre ellos, una residencia en los Estados Unidos, valorada en 1.2 millones de dólares, o sea, 1.200.000 dólares. La agencia antidroga dominicana, especificó que el legislador, fue detenido en el aeropuerto de Miami, con una orden de arresto, de los Estados Unidos, por asunto de narcotráfico, de tráfico internacional de drogas. Al momento de su detención, llegaba en un vuelo comercial, desde la República Dominicana, a la terminal de Miami, y fue detenido de inmediato, por autoridades estadounidenses, para que responda, por las acusaciones, en su contra. La detención, del legislador Gutiérrez Díaz, forma parte, del fortalecimiento, de la cooperación, contra el crimen, transnacional, entre la agencia antidrogas, de Estados Unidos, y la República Dominicana. Aquí vemos, cómo, están, esto está en, concienciapolitica.com, también está, en N digital, ustedes pueden ir, a corroborar, esas informaciones, donde vemos, las inversiones, de este hombre, un hombre, trabajador, humilde, que está preso, en los Estados Unidos. Entonces, esto sigue, obviamente, Gutiérrez, podría afrontar, cadena perpetua, será presentado, a las dos, el día de hoy, fue presentado, pero la aplazaron, vamos a ver, que, hasta qué día, la aplazaron, la corte federal, en la jueza, Alicia Hortazo Reyes, la aplazó, para que el día de hoy, no se conociera, y si no, ustedes saben, por qué pasa eso, se le dan chance, para que le hagan, la defensa, del imputado, del señalado, tenga más tiempo, como lo hicieron aquí, en la República Dominicana, que dieron tiempo, para que, la defensa, entienda, qué está pasando, de qué se le acusa, a su cliente, y todo eso, puede ser, esa puede ser una cosa, pero los jueces, hacen lo que quieran, obviamente, la decisión, es de ello, pero aquí, vemos nosotros, como este hombre, lo cual, no han dicho, cuántos kilos, ha enviado, a los Estados Unidos, pero, el diputado, dominicano, Andrés Gutiérrez Díaz, será presentado, hoy, no fue presentado, bueno, fue presentado, pero la aplazaron, a su primera comparecencia, ante la corte federal, de Miami, que preside, la jueza, Alicia Hortazo, bajo acusación, del narcotráfico, internacional, y podría acarrear, una pena, de cadena perpetua, déjenme decirle, que es más probable, que César Emilio Peralta, quede libre, que este hombre, si es, si es que tienen, todas las pruebas, de lo que se le acusa, obviamente, porque eso es así, dice acá, si es declarado culpable, Gutiérrez Díaz, enfrenta cadena perpetua, conforme, conforme al expediente, del departamento de justicia, de oficina del fiscal, del distrito sur, de Florida, Estados Unidos, Gutiérrez Díaz, de 58 años de edad, de Santiago de los Caballeros, según la acusación, formal emitida, por un gran jurado, federal de Miami, el 11 de marzo de 2021, desde aproximadamente, 2014, hasta 2017, formó parte, de una red, de narcotráfico, transnacional, que operaba, en República Dominicana, Colombia, y Estados Unidos, miren esto, y yo me pregunto, por qué, tienen que ser apresado, en los Estados Unidos, entonces, para qué nosotros, tenemos, antilavado, para qué nosotros, tenemos, a la DNCD, para, es lo que yo me pregunto, y donde está la procuraduría, esa es mi pregunta, ustedes saben, que es lo peor de esto, bueno, sigo, antes de decir lo siguiente, voy a seguir con esto, porque tengo una opinión, importantísima, de algo, que pasó con el presidente, Luis Abinader, y este caso, jueza fija, para el viernes, vista al diputado, perremeísta, detenido, por narcotráfico, por narcotráfico, por narcotráfico, en los Estados Unidos, esta es la jueza, que le está conociendo, la medida, y bueno, que le va a conocer, la medida de coerción, o, o la libertad, pura y simple, como piden, en la República Dominicana, curiosamente, piden libertad, pura y simple, cuando, hay prueba, más que suficiente, para, enviarlo a prisión, la jueza federal, Alicia Otazo Reyes, fijó, para el viernes, a las 10 de la mañana, la vista, donde, le informarán, al diputado, del partido, revolucionario moderno, PRM, Miguel Gutiérrez, quien está siendo, acusado, de narcotráfico, por los Estados Unidos, país, donde fue detenido, anoche, al llegar, a Miami, en la vista del viernes, Gutiérrez, tendrá la oportunidad, de declararse culpable, o inocente, también, tendrá otra vista, donde la fiscalía, pedirá, su detención, mientras dure, el proceso, según la acusación, formal, emitida, por un gran jurado, federal, de los Estados Unidos, el 11 de marzo, de 2021, desde aproximadamente, 2014, hasta 2017, el congresista, Gutiérrez, Díaz, formó parte, de una red, de narcotráfico, transnacional, que operaba, en República Dominicana, Colombia, Estados Unidos, tenemos diputados, capos, nosotros somos únicos, los dominicanos, somos duros, los campeones, a nosotros, quedan una medalla, cada uno, campeones, en narcotráfico, hay que revisar, a los diputados, que tenemos aquí también, a esos babosos, que nada más, ahí hay uno ahora, que quiere reconocer, un diputado, quiere reconocer, a la Miss República Dominicana, y no es que está mal, pero yo pregunto, ¿y por qué estos parásitos, diputados, mejor no le dan, vamos a poner, vamos a endurecer, la red de lavado, eso, lavado activos, vamos a condenarlo más, vamos a crear, una comisión especial, dedicada a eso, al 100%, ah no, eso no le interesa, mirando lo que está pasando, ¿por qué no proponen, eliminar la policía nacional, para crear, una nueva institución, con agentes confiables, ¿por qué no proponen, eliminar, o, depurar, a un 80% a la DNCD, ¿por qué no la desaparecen, y crean una nueva comisión, solamente así, podemos tener, porque el día de hoy, vimos nosotros, como, agentes de la DNCD, balearon, a una pareja cristiana, no lo mataron, de casualidad, pero déjeme decirle, que nadie respeta, a las autoridades dominicanas, porque uno no sabe, si cuidarse, del delincuente, o del agente de la DNCD, o de la policía nacional, o del ejército, no sabemos, a quién confiar en nuestra vida, porque no se sabe, quién es más peligroso, el ladrón llega, te roba, y ya te deja tranquilo, o te mata, en algo más extremo, pero, algo, que me, que me da mucha esperanza, sobre este caso, de que a Danilo, tienen que agarrarlo, en los Estados Unidos, es esto, miren esto, ay, 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 esto, si me gustó a mí, inmunidad parlamentaria, no le vale a Gutiérrez, en Miami, no le sirve, en Miami, porte, estima, se investiga, por un caso, viejo, bueno, un hombre millonario, tiene que hacer un caso viejo, porque no creo que ahora, se dedique a, a esa clase de, de cosas, de lo que se le acusa, pero, la inmunidad, que tienen los parásitos, diputados y senadores, en su mayoría, no todo, porque tenemos a Eduardo Estrella, que, un hombre que yo quiero pensar, que está trabajando, también, tenemos a, como se llama, el otro, hay un diputado, un senador muy bueno, también, Faride, Faride, ya, Faride, nada de lo mismo, Faride, Faride, de los mismos parásitos, de los diputados, pero, esto que significa, que el diputado, Danilo Medina, puede ser apresado, en los Estados Unidos, y ahí, va a pagar, todas, esas, diabluras, que le ha hecho, el pueblo dominicano, pero, a Estados Unidos, no le interesa tanto, lo que le hizo, el pueblo dominicano, más que nada, el narcotráfico, recuerden, que en los gobiernos, del PLD, los 20 años, los 12 años, de Leonel, ahí fue que se incursionó, la droga, en la república dominicana, en los 12 años, de Leonel, y, de Leonel, y, en los 8 años, de Danilo, ahí, fue que se perfeccionó, nosotros, nos volvimos campeones, le quitamos, los lugares, a esos países, que se ganaban, la vida, con eso, nosotros, ahora que nos ganamos la vida, y somos duros, en la droga, pero fuertísimo, los mejores, bueno, hasta parece que me siento, orgulloso de eso, créanme que no, me da vergüenza esto, la inmunidad parlamentaria, no le sirve, ante la justicia, de los Estados Unidos, al diputado, de partido revolucionario moderno, Miguel Gutiérrez, que en la próxima 48 horas, deberá ser presentado, ya vimos que para el viernes, ante un juez, para determinar, si es mantenido en prisión, o puesto en libertad condicional, el abogado, Félix Portes, estimó, que las investigaciones, por el narcotráfico, en contra de Gutiérrez, podrían ser viejas, y que afloraron, podría ser, que no se trate, de cosas recientes, de ahora, que puede ser, una investigación, por hechos, que acontecieron, antes de ser legislador, bueno, si para entrar, ustedes saben, que si usted tiene dinero, en la República Dominicana, usted es un capo, usted puede ser policía, recuerden, que Quirino, compró, su, su rango, Quirino, no era nada, y que, un jefe de jefes, lo convirtieron, y también, tenemos, el caso de Danilo, que compró la diputación, por el Palacen, o sea, si usted tiene dinero, puede comprar, lo que sea, en la República Dominicana, la Administración, de Control de Drogas, de los Estados Unidos, la DEA, y la Fiscalía Federal, del Distrito Sur, de Florida, en coordinación, con la Dirección Nacional, de Control de Drogas, y la Procuraduría General, de la República, detuvieron, a un legislador dominicano, en el aeropuerto de Miami, en una orden de presión, de arresto, de los Estados Unidos, por asuntos de tráfico, internacional de drogas, entonces, aquí vemos, como el presidente, Luis Abinader, sabía, que su diputado, iba a caer preso, y lo entregó, Luis Abinader, entregó a este hombre, prácticamente, y usted me ha dicho, oye, como tú dices eso, si Luis Abinader, y el presidente, de la DNCD, lo entregó, y esto está bien, está bien, porque aquí dice, que hay un, que hay un conjunto, con el presidente, de la DNCD, y no me digan a mí, que, si el presidente, de la DNCD, sabía esto, no le iba a decir, a Luis Abinader, pero eso, es aplaudible, nosotros, le aplaudimos, eso, a Luis Abinader, ahora, lo que yo no le, aplaudo, es, que él diga, que todo aquel, que corrompa las leyes, deberá de pagar, pero señor presidente, Luis Abinader, señor presidente, del PRM, José Ignacio Paliza, ministro administrativo, de la presidencia, ¿por qué mejor, no depurar, el partido, del PRM, por qué, no iniciar una investigación, que, a todos, someterlo, hasta el mismo presidente, Luis Abinader, que se someta, a una revisión, de fondo, a ver, declaración de bienes, si, yo declaro todo, hasta el mismo presidente, él deberá hacer eso, para tener un partido, del PRM, limpio, como ellos, como ellos dicen, que son, pero vemos, que no está, que no está limpio, el PRM, ahora, lo que yo no acepto, es, que dicen, ay, pero ahora estamos peor, que cuando el PLD, porque ahora mira cuánta gente, han agarrado, no, 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 esta gente son del PLD, estos supuestos capos, se volvieron, millonarios, en los gobiernos del PLD, claro, y también un poco, con Hipólito, pero por supuesto, estos hombres, son millonarios, gracias a Lonel, un poco a Hipólito, y a Danilo Medina, usted va a decir, mire, César Emilio Peralta, lleva trabajando, bueno, llevaba trabajando, más de 20 años, en la República Dominicana, humildemente, apoyado, por los gobiernos, entonces, no van a decirme ahora, sí, porque los PLDistas, están por aprovecharse de todo, y cuando yo veo, un PLDista comenta algo, quisiera agarrarlo por el percueso, y darle un sillazo, ahí mismo, sí, porque ahora quieren, ah, mira, son peores que el PLD, no, como ustedes, como los PLDistas, y no estoy defendiendo al PRM, a mí no me hablan de partidos, a mí, háblenme de hechos, pero tampoco van a decir, ah, no, queremos al PLD para el 2024, mire, no hay razón, para que el PLD vuelva al poder, no hay razón, y si esto hubiera sido, en, los gobiernos, de Leonel Fernández, o de Danilo, déjeme decirle, que este hombre, fuera liberado, esto no hubiera pasado, a este hombre, lo hubieran defendido, eso es así, pero Luis Abinader, tomó una decisión sabia, de entregar a este hombre, y esperemos, que entregue, a varios más, que supuestamente hay, que lo entregue igualito, porque ya en la República Dominicana, se tiene que acabar la droga, pero, eh, miren esto, DNCD suspende a gente, que le entraron a tiro, a vehículos, que en la que había familia, en la romana, en una familia cristiana igual, ¿por qué pongo esto? no tanto por la noticia, de la pareja, que resultó, uno de ellos, resultó, con, una pequeña herida, según lo que, la información que se tiene, pero la DNCD, yo venía aplaudiendo del todo, a la DNCD, de que están trabajando, pero, a mi entender, mi razonamiento, me dice, que no, que no están trabajando, porque están agarrando paquetes, pero vemos, que esos paquetes están solos, esos paquetes, y un ejemplo, si de la vega, él viene para Santo Domingo, y donde viene droga, aquí en Santo Domingo, déjame ver aquí en Google Maps, ah mira aquí, tengo un punto cerca aquí, a tres esquinas, déjame ir a comprar droga, eso pasa en la República Dominicana, entonces, no me digan a mí, a mí, que si están combatiendo la droga, no van, a comenzar también, por los barrios, y a eliminar esa, porquería, de Google Maps, déjame decirle, que en otro país, eso no pasa, mire, a Google, lo sancionan una vez, a Google, lo desaparecen, de la República Dominicana, si no eliminan eso, lo más rápido posible, pero entonces, esto está entredicho, el trabajo que está haciendo, el presidente, de la DLCD, está entredicho, está por verse, porque, no, ha bajado la droga, en sus barrios, según las informaciones, los consumos, están al mil por uno, y eso ustedes, lo pueden ver en las redes sociales, y todo eso ahí, como se burlan la gente, de que compran droga, tan fácil, y todo eso, pero bueno, miren esto, hablando de droga, y delincuencia organizada, Dios mío, pero ¿y cuándo diría, que yo no voy a, hacer cosas así? Jefe de seguridad, de la Lotería Nacional, también tiene bancas, asociada, al administrador, en GEDOM, usted entendió, no, no, pero mire, si no entendió, el jefe de seguridad, de la Lotería Nacional, el coronel, Oscar Tavares Castillo, también es propietario, de bancas, de apuestas, y pertenece, al consorcio GEDOM, de donde, es accionista, el administrador, de la Lotería, Luis, Maichel, dice, conforme a su declaración, de patrimonio, depositada, ante la Cámara de Cuentas, o sea, es un robo, completo, es una mafia, completa, lo que tenemos nosotros, el jefe de seguridad, de Danilo, preso, porque supuestamente, se robaba tal cosa, aquí vemos, que el jefe de seguridad, de la Lotería Nacional, también es banquero, pero Dios mío, y cree, ¿qué es lo que está pasando, en nuestro país? mire, pero no, ah no, pero eso es de boca, eso es mentira, no, 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 eso no es ninguna mentira, aquí está, miren la prueba, aquí tenemos, la declaración jurada, que hicieron, ante la Cámara de Cuentas, aquí está, miren, accionista GEDOM, Empresa Nacional, ahí está, para que ustedes vean, el nombre, producto agroindustriales, y se movió bien, en lo ahí, ay Dios mío, así está nuestro país, la República Dominicana, con, esta cuestión, miren aquí, Cámara de Cuentas, registro mercantil, de la Cámara de Comercio, y Producción, de Santo Domingo, aparece registrado, con el número, la empresa GEDOM, mírenlo aquí, ahí está, Cámara de Santo Domingo, Cámara de Cuentas, de acá, Grupo Empresarial Dominicano, GEDOM, ahí está, mírenlo, ay Dios mío, y, y yo me pregunto, y los únicos pobres, somos nosotros, porque somos brutos, yo hasta triste, me siento de repente, y yo no, y como esta gente, tiene miles de millones, de pesos y de dólares, y uno no tiene, ni 10 millones, ni 20 millones, ¿será que nosotros, no tenemos suerte? Yo me pregunto, porque si el jefe de seguridad, un coronel, que de seguro, gana 50, 40 mil pesos, es banquero, usted sabe, lo que se necesita, para ser banquero, mucho dinero, no 2 pesos, entre pesos, pero como la República Dominicana, nadie investiga a nadie, esta gente hace, lo que se le pegue la gana, y eso es muy triste, aquí tenemos, ah no, pero usted pensaba, que esto ya había terminado, no, 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 esto sigue, tenemos esta noticia, pelea de Isa Domínguez Brito, era cuestión de tiempo, esperar los escándalos, ligados al narco, de este, de ese partido, pero, Dios mío, y en serio, si, se sabe, y Luis Abinader, sabe, quienes son, pero claro, que lo saben, o me venían a decir a mí, que Luis Abinader, no sabe, que este hombre, era un supuesto capo, ah no, que no sabía, José Ignacio País, ya no sabía, claro que si lo sabían, una persona, que no se sacó, la lotería nacional, que no se sacó, la loto, de los Estados Unidos, de otro país, y es millonario, encima de eso, se mete a diputado, entonces, o sea, hasta el más tonto, hasta el más iluso, se da cuenta, de que algo, anda mal, ahí, o me van a decir a mí, que Mickey López, este hombre, el cual, lo más probable, también se ha jalado, por los Estados Unidos, a menos, de que justifique, esa millonada, que tiene, esos vehículos, lujosos, super lujosos, helicópteros, todo eso, que lo justifique, y si ese hombre, tiene como justificarlo, obviamente, que es, transparente, pero, eso se tiene, que llevar una investigación, pero, este hombre, dice, era cuestión de tiempo, esperar, los escándalos, ligados al narco, de ese partido, en realidad, eran ya conocidos, en la campaña electoral, pero poco a poco, se irán destapando, reiteró, el ex senador, por la provincia de Santiago, y este hombre, fue, es procurador, también, este hombre, Domínguez Brito, fue procurador, y no hizo, nada, este parásito, nada, hizo este hombre, pero, esto es bien, háblanos, o me vienen a decir a mí, que Domínguez Brito, cuando fue procurador, no sabía, que había mucha droga, en la república dominicana, o Jean-Alain Rodríguez, no sabía, de César Emilio Peralta, o Domínguez Brito, no sabía, de César Emilio Peralta, porque César Emilio Peralta, supuestamente, tiene más de 20 años, trabajando, esa desgracia, claro, pero, así está nuestro país, vamos a esperar, un poco más, para ver, cómo termina todo esto, y, aquí dice, recordó, que el día 15 de junio, 2020, fungió como vocero, del comité político, del PRD, en una rueda de prensa, donde esa organización, mostró su preocupación, por la incidencia, de sectores, ligados al narcotráfico, en la campaña, del PRM, oigan, pero, el PRM, preocupado, porque en el PRM había narcos, pero recuerden esto, si en el PRM, existen, 40 narcos, 50 narcos, en el PLD, tendrían que haber, miles, y déjenme decirle, que cuidado, si estos PLDistas, tengan algo que ver, porque son millonarios, y no se ha sacado, la lotería nacional, son millonarios, y no son científicos, y no son Bill Gates, no, 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 entonces, yo no defiendo, el PRM, no sé si usted me entiende, lo que yo quiero decir, si se acepta, que en el PRM, hay muchos capos, acorde a los Estados Unidos, acorde, unos supuestos capos, fuertísimos, en el PRM, que están adentro todavía, pero Domínguez Brito, nos recuerda a nosotros, el pueblo dominicano, que, estuvo, que el PLD, estuvo preocupado, miren, dice, esa, esta organización, mostró su, preocupación, por la incidencia, de sectores, ligado al narcotráfico, en la campaña, del partido revolucionario, moderno PRM, para ese entonces, Francisco Domínguez Brito, en representación, de su partido mafioso, del PLD, la existencia, de múltiples, oigan, destacó la existencia, de múltiples denuncias, dentro y fuera del país, de la presencia, de personas, vinculadas, al negocio ilícito, de las drogas, en las actividades, políticas, y electorales, del PRM, en la provincia de Alto Mayor, Ezeivo, Santo Domingo, Duarte, María Trinidad Sánchez, Asua, Barahona, Valbel de la Vega, Santiago, La Romana, entre otras, aquí menciona, Miqui López, miren, la Vega, y aquí mencionó, Miguel Díaz, el diputado preso, Pedro Domínguez Brito, aquí no dice, no habla nada, de que Sazemilio Peralta, controlaba, la República Dominicana, en, el gobierno de su partido, ahí no menciona nada de eso, curiosamente, él no menciona, Figueroa Agosto, que era dueño del país, también, no sé si usted me entiende, ¿a dónde va esto? Esto, es un descaro total, lo que tienen estos, eh, peledeístas, que deberían de quedarse callados, porque no tienen moral, ni un poco, ni un 0.01% de moral, tienen esta gente, son antimorales, destruyeron nuestro país, y encima de eso, vienen, y, hablan como aquellos moralistas, aquellos que son los más serios del mundo, me gustaría que se investiguen, y que, declaren, recordemos, que casi 400, peledeístas, de los que salieron, no han declarado, no han hecho su declaración, jurada de bienes, con eso le digo todo, con eso le digo todo, yo no he visto a Domínguez Brito, no me he enterado, de que ha hecho su declaración, jurada de bienes, bueno, Monchi Fadul, ya te lo hiciste, esto se pone bueno, mi gente, esto es una película, miren, cancelen Netflix, que aquí nosotros tenemos, pan para mayo, bueno, ya en mayo, tenemos pan para, el otro año, y el otro año, y el otro año, porque hasta que Danilo no caiga, va a seguir, esta mafia, organizada en la República Dominicana, el PLD, pero bueno, así está nuestro país, tristemente lleno de droga, de corrupto, de capo, narcotraficante, etcétera, esperemos que Estados Unidos, nos haga el milagro, y se lleve, a todos estos capos, tanto del PRM, como del PLD, sería sumamente importante, y nosotros, le agradeceríamos muchísimo, a Joe Biden, principalmente, y a la DEA, para que se lleven, a estos parásitos, que tanto daño, no hacen a nosotros, los dominicanos, y sobre todo, a los jóvenes, que consumen, esa desgracia, y destruyen su vida, muchísimas gracias mi gente, recuerde, como siempre le digo, si le gustó la información, dele me gusta, compártelo en el video, y suscríbase, a este canal, es gratis, hasta luego, y suscríbase, 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 Gracias.